Me voy a preparar un pinche sanduichillo que me dio pinche hangration. ¡Oh! Ok, vamos a poner... Mayonation. Mayonation. OMG. Le voy a poner... Aguacatonation. Aguacatito. Le voy a poner... One more, one more. Que quede bien pinche armado. Le voy a poner poquita cebolla. Y... Mucho jitomate. También le voy a poner quesito fresco. ¡Ah! ¡Qué chingue su maíz! Paloma. Así nomás. ¿Qué más le voy a poner? ¡Oh! Unos pinches taquis. Así. Unos pinches taconatos. OMG. 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 One more, one more, one more. ¡Oh! ¡Sí! ¡Me cabe otro! ¡Oh! ¡Mmm! 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 Creo que ya quedó bien pinche armado. ¡Mi pinche... ¡Sandwich! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿A dónde van pinches taconazos? ¡Vean nomás! ¡Mmm! 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 vamos a manches wow que delicioso